El Consejo de Gobierno ha aprobado las bases para la solicitud de plazas de nuevo ingreso en las escuelas infantiles de la ciudad autónoma de Melilla. El Consejero de Educación ya ha firmado la orden y la convocatoria saldrá publicada en el boletín oficial de este viernes, de manera que las vacantes se podrán pedir desde el próximo lunes, 12 de marzo, hasta el 10 de abril. Ayer firmé una orden de convocatoria. Esta orden va a salir seguramente en el boletín del viernes 9 de marzo para abrir el plazo de solicitudes, para solicitar las plazas de nuestras escuelas infantiles y también las concertadas. Y en un principio, si sale en el boletín del día 9 de marzo, van a poder pedir los padres desde el lunes, 12 de marzo, hasta el 10 de abril. La Consejería de Educación reserva 313 plazas, entre municipales y concertadas, para el curso 2018-2019. En el caso de las concertadas, la ciudad destinará 360.000 euros para garantizarse 120 matrículas, mientras que las otras 213 plazas se reparten entre los centros de San Francisco de Asís, Virgen de la Victoria, Infante de Leonor y Josefa Calles. En las bases se recogen los baremos para adaptar a estas plazas, pero un requisito imprescindible es que los bebés hayan cumplido cuatro meses cuando comience el curso escolar. Podrán solicitar plaza en los centros que se refieren a la presente convocatoria, los padres o tutores de los niños cuya edad corresponde a los niveles del primer ciclo de educación infantil, residentes en la ciudad autónoma de Merilla, nacidos en los años 2016, 2017 y 2018. Y para entrar en nuestra escuela infantil tiene que haber cumplido cuatro meses antes de la finalización del mes de septiembre del curso anterior. Las solicitudes se podrán entregar en la propia consejería o en las oficinas de información y atención al ciudadano.